...la mayor cantidad de explotaciones agrícolas y ganaderas, se puede observar también la tendencia en el descenso de estos nitritos y nitratos. Insistimos, fuentes oficiales, en este caso, de la presentación del AIG Regenera Línea de la Confederación Hidrográfica Mío y SIN. Con independencia de que estos datos avalan lo que nosotros llevamos sosteniendo e insistimos, son el certificado de unas buenas praxis del sector.